En un nido de indigentes se ha vuelto el punto donde desemboca la calle Constitución en el río Cuale, justo al pie del puente colgante. Denuncias ciudadanas llegadas a CPS Noticias Tribuna de la Bahía dieron cuenta de este problema social y de salud. Entre las afectadas está la profesora María del Socorro Garibaldi Moreno, quien vive ahí desde hace más de 60 años y nunca había visto tal situación. Se quejó que la lámpara que justo ilumina esa boca calle no la prenden desde hace dos semanas, además del escombro que dejó Ciapal por las reparaciones que hicieron en una calle aledaña. Y un registro que despide fétidos olores, esto donde inicia el puente colgante, sitio muy transitado por turistas y locales en la colonia Mileno Zapata. Estamos en la desgracia en este espacio, miren, comenzando con que el alumbrado público no funciona. Tenemos este reflector aquí enorme que tiene dos semanas, tiene dos semanas que no, para nada. Esto ha hecho que aquí se haga un nido de malandros que no saben más que venir a dejar basura, hacer del baño y aparte son unas personas groseras. Segundo, Ciapal tiene este mugrero, anduvieron abriendo ahí por la calle Aquiles-Cerdán y aquí vinieron a depositar todas sus piedras. Vienen, ven y se van. Este otro foco de infección que tenemos aquí, Ciapal no ha hecho nada más que aventarnos la peste diariamente y eso ya no se puede soportar. Sobre el empedrado en concreto y el uso cabones junto al río, duermen ocho hombres y siete mujeres en situación de calle. Se pueden observar cartones, plásticos que usan como camas, restos de comida, basura, botellas de tequila, cajetillas de cigarros y heces pestilentes. La señora Garibaldi calificó esto como un asco, además del miedo que da pasar por ahí, pues dijo son muy agresivos y defienden lo que consideran su espacio. Los vecinos ya se han cansado de reportarlo a las autoridades sin obtener solución. Que no se los pueden llevar, simplemente yo pienso que ahí en el seguridad pública ya me tienen registrado hasta mi número, porque estoy llamando diariamente para reportar a estas personas y jamás, jamás vienen y se los llevan. Vienen, ¿sabe a qué? A ver, recoge tus cosas rápido, recoge tus cosas y te me vas, vete para el caloso, es lo que le dicen, vete para el caloso. Se acaba de ir la patrulla, da la vuelta a la cuadra y el fulano ahí viene de nuevo. Entonces no hay un remedio. Se ocupa mano dura para esto ya, porque estamos en pleno centro y con esta situación yo pienso que ya damos lástima. Con Itza Rodríguez en la cámara, para la CPS Noticias, Miguel González Guerra.